Pero también hay alegrías de los que saben vencer, los miedos y nostalgias que nos hacen padecer. ¡Qué pena, como todo cambia! ¡Qué pena, que cambia peor! ¡Qué pena, que no pensemos! ¡Qué pena, avanzar a mejor! ¡Qué pena, que haya medios vendidos! ¡Qué pena, vendidos al mejor pagador! ¡Qué pena, que perdamos la cultura! ¡Qué pena, que avancemos en el dolor! ¡Qué pena, que avancemos en el dolor! ¡Qué pena, que avancemos en el dolor! Pero también hay alegrías de los que saben vencer, los miedos y nostalgias que nos hacen padecer. ¡Qué pena, de verdad, qué pena! ¡Qué pena, pero también hay alegrías! ¡Qué pena, que aquellos que nos gobiernan! ¡Qué pena, no nos procuran vida y placer! ¡Qué pena, que en sus pensamientos! ¡Qué pena, que en sus pensamientos! ¡Qué pena, se crean que nos pueden vencer! ¡Qué pena, que todo el mundo lo sepa! ¡Qué pena, saben que no hay progreso! ¡Qué pena, que todo el mundo lo sepa! ¡Qué pena, que solo unos pocos luchen contra eso! ¡Pero también hay alegrías de los que saben vencer, los miedos y nostalgias que nos hacen padecer! Pero también hay alegrías de los que saben vencer, los miedos y nostalgias que nos hacen padecer. ¡Qué pena, como todo cambia! ¡Qué pena, que cambia peor! ¡Qué pena, que no pensemos! ¡Qué pena, avanzar a mejor! ¡Qué pena, que hayan medios vendidos! ¡Qué pena, vendidos al mejor pagador! ¡Qué pena, que perdamos la cultura! ¡Qué pena, que avancemos en el dolor! ¡Qué pena, que avancemos en el dolor! ¡Qué pena, que avancemos en el dolor! ¡Pero también hay alegrías de los que saben vencer, los miedos y nostalgias que nos hacen padecer! ¡Qué pena, que avancemos en el dolor! ¡Qué pena, de verdad, qué pena! ¡Qué pena, pero también hay alegrías! ¡Qué pena, que aquellos que nos gobiernan! ¡Qué pena, que no nos procuran vida y placer! ¡Qué pena, que en sus pensamientos! ¡Qué pena, que todos! ¡Qué pena, que se crean que nos pueden vencer! ¡Qué pena, que todos! ¡Qué pena, que todo el mundo lo sepa! ¡Qué pena, que todos! ¡Qué pena, que todos! ¡Qué pena, que todos los que saben vencer! Los miedos y nostalgias que nos hacen padecer